de Larza Comunicaciones y las estaciones de Grupo Larza, muchísima audiencia, a ver, sigue Ballpark, antes dime con la mesa de análisis, ahora descríbenos este platillo Ballpark que se encuentra rumbo al estadio con este concepto deportivo, familiar, recreativo, de amigos, de todo, se vale, a ver, ahora que tienes este hot dog que tienes ahí. Claro que sí, este hot dog está en un pan brioche, lleva lo que es un aderezo tártara, lleva una salami gratinado con queso Monterrey, una salchicha de res, lleva un mix de pimientos con champiñones y cebolla, lleva chili beans, lleva lo que es este, aderezo ranch, el queso cheddar rallado, igual va acompañado de papas y chiles en vinagre, y pues qué mejor que con una cerveza, ¿no? Sí, sí, Ballpark, qué especialidad de la casa, ¿no? Se lo sacaron de la manga, está muy bueno la combinación con todo lo que trae ahí, que es todo el chili beans y el pan, ¿qué? ¿Cómo se llama? Es pan brioche. Brioche, ¿de dónde es ese o qué? Bueno, es aquí, hecho en sonora igual, nada más que es con mantequilla y especies. Órale, qué rico está ahí en Ballpark, y tienes por acá la ensalada, esa no la había visto ahí en nuevo, ¿qué nueva presentación? ¿Qué queso es? ¿Es queso? Es queso de cabra, es un mousse de queso de cabra. ¿Qué es mi favorito, queso de cabra? Sí, es una ensalada curis, es del lo más light que tenemos, ¿no? Dentro de todos los platillos, es una cama de lechuga, lleva lo que es el mousse de queso, lleva el pollo, lleva mix de pimientos, lleva una vinagreta de fresa, y lleva lo que es este piña en almíbar también. No más así, qué riquísimo para que pueda ir a comer, bueno, a partir de comidas y cenas, ¿no? ¿Tiene desayuno también? A partir de la una de la tarde. A partir de la una de la tarde. Sí, de hecho, mira, el día de hoy estamos abriendo a las once y media, porque tenemos semifinales de la Champions, por si nos gustan acompañar también. Ándale, para que veas de las once y media también ahí en Ballpark. Sigue aquí en la hora del Proyecto Puente, invitado dos pases, ya te digan, me lo están peleando por ahí en WhatsApp, ¿qué les decimos? Yo creo que nos van a hacer falta. A ver, el WhatsApp me aparece como desconectado, equipo por favor, si me pueden apoyar, se los agradeceré mucho. Vigilantes de transporte en Twitter. Ah, no, Vigilante Sonora, lo más grave es que el ISAF lo auditaba el despacho Sotomayor Elías del compadre de Eugenio Pablos, le pagó millones, me dice Vigilante Sonora la cuenta aquí. Pablo Santillón utilizó a los albañiles en nómina del ISAF. Bueno, como están llegando comentarios del titular del ISAF. A ver, por favor, si estamos ahí con lo de, porque tengo muchos comentarios y no he podido acceder al WhatsApp. Si me hacen, ¿seguimos con eso? Bueno, porque se me salió. Mientras me voy, a ver, con la mesa análisis, me da mucho gusto de recibir a Óscar Cerrato. Buenos días, Óscar, bienvenido. Muy buenos días. Y a Nicolás Pineda. Nicolás, buenos días. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. ¿Por dónde empezamos? ¿Hay tanto? ¿Qué dicen, eh? A ver, ¿por dónde? Óscar. ¿Qué tanto? Bueno, pues no, seguimos con la tradición de que termine un periodo legislativo y hacemos un recuento de daños, ¿no? O sea, se van los diputados de vacaciones y los ciudadanos nos quedamos temblando. Termina el trabajo legislativo del sistema estatal anticorrupción. Y creo que merece un análisis muy profundo, porque la semana pasada se dieron leyes, pero también se dieron nombramientos. Y en esta parte, pues ya se ha hablado mucho de los nombramientos, si eran las personas idóneas o no. Quiero ser muy claro, las personas como tal, como profesionistas, son muy respetables, merecen toda nuestra consideración, apoyo, porque tienen un trabajo muy difícil. No obstante lo anterior, creo que es importante hablar de cómo sucedió esto y cómo se seleccionó. En meses pasados habíamos hablado de que el fiscal Rodolfo Montes de Oca había sido nombrado por siete años y después dos años más, para cada nueve años, mediante un transitorio de una reforma constitucional. No se siguió el método constitucional y se usa un método excepcional para el licenciado Rodolfo Montes de Oca. Nuevamente se usan métodos de transitorio para el fiscal anticorrupción, el fiscal de delitos electorales y para el auditor mayor. Estos métodos de transitorio no cumplen con la aspiración constitucional y parecería ser que estamos diciendo esta es la ley, pero por esta única vez déjenme hacer un método distinto porque la ley no se aplica a mí. Eso es lo que nos están diciendo los diputados. Es preocupante que lo que podría haber sido un perfecto sistema anticorrupción porque quienes quedan como titulares tienen todos los méritos, toda la capacidad, toda la educación y trayectoria profesional para haber sido nombrados por un método constitucional, así como lo mencioné en su momento en estos micrófonos Rodolfo Montes de Oca, pues hubiera ganado porque está haciendo un buen trabajo. O de la Cira Espinosa también debió haberse postulado. El auditor mayor, pues tenemos que hablar sobre el método de selección porque no obstante que tengo excelentes referencias profesionales de él, no deja de ser un ingeniero en un órgano técnico de auditoría donde el Colegio de Contradores seguramente tiene algo que decir, y esto lo tenemos que analizar en dos vertientes. Lo político, pues yo creo que ya se ha analizado con suficiencia y va a seguir dando de qué hablar, pero por otro lado tenemos la participación ciudadana que parecería ser que estamos ante un síndrome de Estocolmo, ante este Comité de Evaluación Ciudadana, de Evaluación Legislativa Ciudadana y este Comité de Participación Ciudadana en materia de Seguridad. Estos comités fueron creados por ley, el primero por allá de 2005, 2006, donde se le da un mandato de evaluar a la legislatura y el segundo en la ley de seguridad en los años 2010, 2011, donde tiene un mandato que nada tiene que ver con una selección de un fiscal anticorrupción y mucho menos de delitos electorales y el Comité de Evaluación Legislativa nada tiene que ver con la selección de un auditor mayor. Curiosamente, ambos resultados nos dejan mucho que desear a la ciudadanía, uno porque siempre se habló de que había una negociación en un enroque donde el auditor mayor salía para irse al ISAF, dejaba la dirección, dejaba la dirección administrativa del Congreso para irse al ISAF. Y el segundo, el Comité de Participación Ciudadana en materia de seguridad, pues yo creo que es indefendible lo que hizo, es indefendible porque dentro de las ternas presenta, pues gente que no debería estar ahí, con todo respeto para su capacidad profesional, pero no era lo que los ciudadanos aspiramos en unas ternas claras, concisas, defendibles ante la sociedad y tan es así que el Comité lo único que ha hecho es emitir un escueto comunicado de prensa. No atendieron lo que dice el artículo 14 de la nueva ley orgánica de la fiscalía. Yo creo que tenemos, sí, un sistema estatal anticorrupción, pero un sistema estatal anticorrupción con asteriscos. Todavía tenemos la penosa reforma constitucional, donde en el artículo 97 dice que los fiscales especializados en materia electoral y anticorrupción sólo podrán ejercer la acción penal con la autorización del fiscal general. Van a ser los únicos ministerios públicos en el país que no tienen el ejercicio de la acción penal. Entonces, yo creo que el análisis deberíamos hacerlo, uno, por la parte jurídica, dos, en la parte política y tres, en la parte ciudadana, porque todavía viene participación ciudadana en un comité de selección y posteriormente en un comité ciudadano de cinco gentes que van a estar trabajando en el sistema estatal anticorrupción. No podemos dejar pasar esta oportunidad porque a como vamos va a ser la pérdida generacional de la oportunidad de tener un sistema estatal anticorrupción que funcione. Ahorita decías que el ISAF nos cuesta 90 millones de pesos, pero aparte nos cuesta un congreso que tiene un presupuesto de 700 millones de pesos cuya única, cuya principal finalidad es fiscalizar y presupuestar, aparte de hacer leyes, son los tres mandatos que tienen. Tenemos una Contraloría Estatal del Estado, tenemos órganos de control en todas las dependencias, tenemos Contraloría Municipales, tenemos un sistema de control excesivamente caro y a todas luces no funciona. Nicolás, ¿cómo ves? Tomando lo de la semana, todo, todo junto. Bueno, bordando sobre lo mismo, no sé si yo soy más escéptico que Oscar Cerrato, pero mi perspectiva es muy escéptica en esto del sistema nacional anticorrupción y te lo voy a plantear en dos puntos. Yo no tengo mucha preocupación por las personas que se designaron la semana pasada. Mi cuestionamiento es básicamente de diseño institucional y el diablo está en los detalles. O sea, todo suena muy bien, anticorrupción, fiscal, autonomía. El problema es cuando bajas a las reglas, todo se va desvirtuando, ¿no? La anticorrupción, la fiscalización, la autonomía, la independencia, el contrapeso, la vigilancia, el control, va adquiriendo otros matices y va siendo cada vez más constreñido y el diablo está en los detalles, ¿no? No he pormenorizado yo en el estudio de los documentos, pero cuando veo que es, que hay cualquier nombramiento pasa por el ejecutivo, en la gobernadora, en este caso, yo siento que ya no hay una autonomía total para nombramiento de ternas a futuro o actual. O también, yo estoy esperando a ver si, no sé si ya tomaron posesión o creo que algunos sí o algo así, pero eso de tomar posesión frente al ejecutivo y no frente al legislativo es muy simbólico. O sea, ahí le están diciendo, me rindes cuentas a mí, yo soy tu escalafón, entonces creo yo que eso está mal. Estos autónomos, fiscales, organismos, deben de rendirle cuentas a la ciudadanía y deben de estar al nivel del gobernador, por lo menos en responsabilidad, ya que su función, y lo hemos visto a nivel nacional, es fiscalizar de arriba para abajo, no nomás de en medio para abajo y los problemas, si no se resuelven en la cabeza, no se resuelven hacia abajo. Entonces, es un problema de diseño institucional, yo no he visto la voluntad política, la intención, la tendencia a crear verdaderos órganos autónomos y lo hemos visto en el pasado, tuvimos una buena experiencia con el IFE, el IFE cuando se comenzó a aportar de manera autónoma, hubo un castigo y hubo un retroceso, ahora es un IFE de cuotas. Bueno, aquí hemos tenido también retrocesos, en un principio tuvimos un consejo estatal electoral, dijéramos relativamente autónomo, independiente, con gente desvinculada del gobierno, pero cada vez como que ya no es tanto así, lo vemos también en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es una desgracia. Entonces, ahora nos están creando otros órganos autónomos, pero que van a tener un presupuesto controlado, que su nombramiento pasa por el Ejecutivo, a quien tienen que vigilar y controlar y entonces es un problema de diseño institucional. Segundo punto que quiero mencionar antes, que me parece clave a mí, la clave para el combate a la corrupción en nuestro país, en nuestra sociedad, va a ser la movilización social, o sea, en la medida en que los medios estén presentes y la movilización social la ubico yo en medios de comunicación críticos y de investigación, no ecos de boletines, ni de nomás monitorear qué hace el próximo candidato y a quién tiene en mente para nombrar su sucesor y digamos, eso no es, digamos, medios críticos y de investigación, sociedad civil organizada, organizaciones civiles, nos hacen falta muchos más grupos organizados de tipo político y de no político, que la sociedad civil se sienta a gusto consigo misma de organizarse, de tener grupos, desde los viejos como Coparmex, hasta los nuevos como Sonora Ciudadana, incluso cosas como Unión de Usuarios, etcétera, mujeres y punto, ambientalistas, todo este tipo necesitamos que la sociedad civil se fortalezca. Necesitamos también que una opinión pública activa, no todo esto de las redes sociales, no, entonces, digamos, si dejamos caer los temas, nos los callan, nos los tumban, no, tú hiciste muy bien ayer en mencionar una cosa que yo siento que está cayendo, como que ya se le está echando tierrita, qué pasó con los casos priistas de, 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 de funcionarios que se vio a lo descarado que estaban al nivel o probablemente superior que, que los casos panistas del, del sexenio o trienio anterior y sin embargo, como que ya se le está echando una nube de humo ahí, digamos, todo ese tipo de cosas, yo creo que la sociedad debe estar bien presente y la, y la, y bueno, y la prueba de fuego para mí del sistema anticorrupción, la prueba del ácido, va a ser el comportamiento de estas mismas autoridades frente a las elecciones, o sea, si en las elecciones vemos, seguimos viendo exceso de topes de campaña, de financiamiento, o sea, que no se respetan los topes de campaña, que hay descarada intervención de los, de las organismos y de las entidades gubernamentales en las elecciones y, y bueno, lo podemos comenzar a observar en el Estado de México, va a ser total, se va a volver totalmente inoperante lo demás, porque si no castigan los desvíos para fines electorales, lo de todo lo demás se vuelve inoperante, pensar que todos los desvíos son para el bolsillo personal, es, digamos, sería irreal para mí, para mí el problema viene de los desvíos con fines electorales. Sí, sí, de acuerdo, a Nicolás se referencia y en proyectopuente.com.mx yo planteo, retomo el artículo que describo en el imparcial, ahora investigar y perseguir periodistas, es la única forma que va a llegar, o que va a llegar la legitimidad al fiscal, ahora el fiscal debe tener otra segunda parte, ¿por qué? porque la cabeza principal del padrecismo ya está en la cárcel, que es Guillermo Padres, y todo lo demás, digo, están investigados, documentados, yo creo que también Adoracir pudo haber ganado el debate frente a cualquiera, porque lo que se ha hecho en la fiscalía es histórico, nunca se había realizado en Sonora, pero como dice Óscar Cerrato, las formas, Óscar, fueron las que fallaron y también un consejo ciudadano que no explicó, tampoco, por ejemplo. Bueno, yo creo que las formas son importantes, y yo te diría, son tan importantes como la misma ley. Sonora pasó a ser el estandarte nacional con la creación de la fiscalía anticorrupción, o un ministerio público especializado en actos de corrupción, que al inicio de esta administración, hoy Sonora ya no es el ejemplo nacional, a nivel nacional nos preguntan, las organizaciones de la sociedad civil en las que participamos, nos dicen, ¿qué pasó con Sonora? ¿Por qué hicieron esto? ¿Por qué hicieron un sistema a modo? Yo creo que Odoracir, Rodolfo Montedioca, tenían toda la posibilidad en un concurso o en un debate o en una contienda abierta de ser designados fiscal general y fiscal anticorrupción, pero lo hicieron por medio de un transitorio. A nivel federal estamos viendo de que al fiscal general, la misma reforma constitucional decía que se iba a ser ratificado automáticamente, lo cual jurídicamente es un error, tú no puedes ratificar a alguien en un puesto distinto, y el presidente Peña Nieto dio marcha atrás, dijo, no, va a tener que ser designado el nuevo fiscal porque va a tener una trascendencia transeccional, pero en Sonora no se quiso seguir el ejemplo, se siguió básicamente para decir, esto lo imponemos y vamos a tener un sistema de excepción y el próximo gobernador va a tener un sistema constitucional, los sistemas de excepción generan suspicacias. ¿Por qué excepción? ¿Por qué? Porque no están nombrados mediante el proceso constitucional, están diciendo por esta única ocasión el fiscal general es ratificado, que aclaro, no se puede ratificar a alguien en un puesto distinto al que tenía, por esta única ocasión el auditor mayor va a ser seleccionado por un comité de evaluación legislativa que nada tiene que ver con el tema y por esta única ocasión vamos a pedirle al Consejo Estatal de Seguridad que nos domine, nos nos nomine un fiscal de delitos electorales y un fiscal anticorrupción. De aquí en adelante los fiscales anticorrupción de delitos electorales van a ser removidos y nombrados por el fiscal general. ¿Qué es lo que pasó en las formas? ¿Qué es lo que vimos la semana pasada? Iban en una negociación partidista alegres y de repente algo se rompió, pero eso es un tema de la partidocracia y la partidocracia pues allá que se hagan bolas ellos. Lo que creo que está el error es meter a comités ciudadanos cuya función no tiene nada que ver con lo que les pidieron y los ciudadanos en un síndrome de Estocolmo aceptan un mandato el cual está fuera de su función para la cual ellos se inscribieron y en algún caso fuera de su capacidad. Es patético que un comité ciudadano de seguridad desconozca la ley orgánica de la fiscalía para la cual ellos nombran dos fiscales porque a todas luces los candidatos al momento de ser candidatos no cumplían con esta ley orgánica. Entonces yo creo que la participación ciudadana pues hay que decir a los ciudadanos lo mismo que dijo Martí a los políticos, si no saben, pueden o quieren, renuncien. A mí me tocó participar en la reforma a la ley de seguridad para que existiera este comité de seguridad que es un modelo que existe en Sinaloa, en otro estilo existe en Chihuahua, existe en Nuevo León y es una forma de blindar de que no llegue una persona no presentable como fiscal general en aquel entonces procurador y secretario de seguridad. Este comité en sus inicios trabajó muy bien, ahorita yo te diría, sufre del síndrome de Estocolmo y ha sido secuestrado, consciente o inconscientemente por la partidocracia, porque lo único que sirvió fue de tapete de entrada para que fuera pisoteado porque no es la voluntad ciudadana. Y ahí es muy importante aclarar algo. ¿Pisoteado por qué? ¿Porque le hicieron el trabajo a los diputados? Yo creo que le hicieron el trabajo a alguien que les pasó la lista, mientras no den explicación clara. Y la otra parte también, ellos, contrario a lo que han dicho, ellos no representan a las organizaciones de la sociedad civil. Efectivamente, en la ley dice que las algunas 23 organizaciones de la sociedad civil van a presentar propuestas, pero ellos son ciudadanos con uso libre de su voz y no representan a ningún organismo empresarial, a ninguna cámara, ni a ninguna organización de la sociedad civil, son ciudadanos y punto, no son representantes de la sociedad. Nicolás, ¿qué hacer? Entonces, ¿para dónde va esto? ¿Qué hacer? Mira, pues como estamos viendo, es una película que ya hemos visto, yo lo mencionaba en un artículo hace poco, en el año 81, 82, cuando se puso a la opinión pública muy fuerte contra la corrupción, por el tema de José López Portillo y la casa que le llaman ahora de la colina del perro, pero que entonces era del Partenón, el siguiente presidente lo que hizo fue crear las contralorías y sacar un programa que se llamaba la renovación social, no de la clase política, era renovación social de la sociedad, o sea, digamos, y bueno, se crearon contralorías porque eso nos iba a renovar moralmente, o sea, tenemos ya más de 30 años de contralorías y vemos que la contraloría, pues a lo mejor tiene una labor preventiva, como ellos les gusta mucho ubicarse en una zona de control y probablemente trabajan mucho en revisar la documentación, pero no ha, al contrario, no ha detenido la corrupción, la corrupción estamos en un auge total, o sea, en los últimos años, y está a la vista y no es de nivel medio o bajo, es de nivel alto, bueno, segundo capítulo de esta obra de teatro, segunda o acto, en el, por ahí, por el, la época de Cedillo, se ve que no opera contra la corrupción la, las contralorías y se crea la auditoría superior de la federación a nivel federal y a nivel estatal se crea el instituto superior de auditoría y fiscalización, ahora sí, antes la contraloría se había puesto… por favor, te vuelvo contigo Nicolás. Ok. 50 kilos, mango ataulfo a 14, 90 kilos, durazno rojo a 24, 90 kilos, y…